Distribuidora El Tío, el amigo de tus animales y nutrimentos Purina, presenta Esa tarde, le lleva triunfo a su juan Y por aquí todavía hay gorritas, hay gorritas todavía Si se tiene una gorrita para que sobre ella se enfarte a ese lado Ella se enfarte a ese lado esas gorritas Allá por dos, ese caballo estuvo rompiendo por todos lados Ese caballo era un caballo moro, llevó por nombre el marido Mandamos un cordial saludo allá por tu familia Vaya señor pastores, para todos los pastores también que nos acompañan Allá por el amigo Characo mandamos un cordial saludo Todo el mundo, todo el mundo fuera de la pista Y salen señores por ahí por favorcito Todos los ojos ojos, allá para el doctor Miguel Allá para el amigo Miguel Gabriel Vaya señor pastor Por ahí, por ahí al lado del caballo unta la punta Y por ese lado hay lana para la yegua Hay lana para la yegua sin ámbita Y le pinta la pata por ahí Y le pinta la pata por ahí Hay lana para la yegua El caballo argentino Nos referimos a la tele de acabada Nos referimos a la tele de acabada así es que ustedes sabe cómo juegan su derecha El caballo ya se puso favorito Y desde las redes sociales está muy favorito Y esa es la carrera que se viene ¡Suéltame a los señores! ¡El público con la altura de la pandemia! ¡Gracias a todos! ¡Esta año fue para abajo! ¡Suéltame a los señores de Comité! ¡ Scripture con el ámbito! ¡ Designante los señores! ¡Muchas 9, memorizeó a los señores de Comité! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!